La paz, queridos hermanos, que el amor de Dios reine siempre en nuestros corazones. Te invito en este día a elevar una oración por tu familia, por tus seres queridos, también por la paz en el mundo, para que el Señor siga suscitando también muchas vocaciones en su iglesia. Hoy la palabra del Señor viene a motivarnos, viene a acercarnos al amor de Dios. Nos dice el Evangelio que Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos, cuando un ciego, Bartimeo, se entera de que pasaba Jesús, se puso a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Es la invitación que nos hace también el Señor en este día, acercarnos a Él, a tener esa actitud con Bartimeo de salir al encuentro del Señor. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y que ese sea hoy nuestro grito en el interior para poder recibir grandes bendiciones del amor de Dios. Jesús le dice, llámenlo. ¿Qué quieres que haga por ti? Rabuní, que veas, dice Bartimeo, tu fe te ha salvado. Hoy acércate a Jesús, pídele desde el fondo de tu corazón aquellas necesidades que tengas. Y el Señor te va a acompañar. Ánimo, fuerza y confianza siempre en el Señor. ¡Gracias!